Continuamos, amigos, jugando Spiderman, así que le vamos a dar acá al viaje rápido, porque no sé lo que es, pero tenemos que irnos hacia el departamento de Peter para ver qué es lo que pasa. Hoy el capítulo pasado estuvo bastante emocionante, creo que ha sido el mejor hasta la fecha. Miren, ahí está el sensual Spiderman. Voy a entrar a mi casa, la veremos, veremos qué tal es mi casa, a ver. Bueno, mi pieza en realidad, que ya la vimos al principio del juego. Oh, venga ya. Empire Sanitation, al habla Eddie. Sí, hola. Intento localizar unos objetos que se tiraron por error a un contenedor en la calle de mi... ¿Número del contenedor? Un momento. Ruta 33, el camión ya terminó su turno. Si sus cosas no están, lo siento mucho. Espere, por favor, es importante. ¿Puede decirme al menos dónde está el camión? Deje que lo compruebe. Vale, parece que está en un depósito municipal en Bovery y Grand. Muy bien, gracias Eddie. Garaje municipal, Bovery y Grand, sin problema. Perfecto, vos eres un ser héroe, pero me echaron de la casa. Con no pagar. Me da igual si pierdo lo demás, pero tengo que encontrar mi speeder pincho. No será difícil encontrar un pincho USB en un camión de la basura de 30 toneladas. Esa unidad contiene años de investigación. Todo en lo que he trabajado desde el instituto. ¿Cuánto tiempo llevo sin Empire, más se supone aquí? A esta pregunta. ¿Hace cuánto murió el tío Ben aquí? Buena pregunta. No es plan de que robe la basura. Tal vez haya otra forma de entrar. Y una rejilla. Ahí está. Ahí está la caja. Ahí está la caja. ¿O no? Vale, que cunda el pánico. No lo está. En Empire Sanitation, al habla Eddie. Perdona, ¿es posible que el camión no esté en el depósito? Sí, creo. De ser así estará en alguna parte de Chinatown oeste. Genial. Voy para allá. Oye, no pasa siempre, pero a veces paran a comer pizza antes de descargar. ¿De verdad? Miraré en las pizzerías. ¿Alguna sugerencia? Creo que es un negocio familiar. ¿Jerry's? No, esa queda al norte. Me refiero a la original. Ah, vale. No, creo que empieza por L. ¿Larris? Esa queda al este. Eh, ¿Leos? Lios, sí, puede ser. Dios, me encanta Lios. Te llevaré una pizza. Te la debo. No te preocupes, espero que encuentres lo que buscas. Gracias, Eddie. Es aquí, abajo, sí. Aquí hay uno. Lleva un diario. Muy bien. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Es el mismo. No, no, no. No lo estoy abandonando. Ah, no, no. Mira, ese es el que ya vi. Y este otro. Ni rastro de mis cosas. Pero qué olor tan interesante. Eddie, eres tú, mi esperanza. No ha habido suerte, ¿eh? ¿Seguro que estaban por aquí? Bueno, puede que se hayan intercambiado las rutas por los del próximo viting de Osborne. Si tu camino iba por la ruta 35, ya habrá llegado al incinerador. ¿Incinerador? Cerca del puente de Manhattan. Date prisa. Voy para allá. Voy para allá. Ya veo el incinerador. Espero no llegar tarde. Oh, oh. Problemas. ¡Socorro! Por favor, te no me dejan descansar ni cuando tengo problemas personales. ¿Estás bien? De nada. ¿Esto, no? Sí. Que estoy aquí, que estoy aquí. Eso. Espero que aún funcione. Parece que está todo. Anda, un antiguo prototipo. El chisme promete. ¿Por qué no lo habría acabado? Creo que puedo hacer que funcione. Ya, a ver, veamos. ¿Puede ser una bomba? Dale, dale, dale. A ver. Mira, está aquí, que amo. Tengo una novedad aquí también, que lo voy a hacer más fuerte. ¡Qué guay! ¿Qué, qué? ¿Y esto? Ah, este es lo que me dieron en... Ya, ya, lo recuerdo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Mira, si es el tío que se cree Spiderman. Oh. ¡Detenedlo! Dice, usa R para seleccionar la bomba. Ya. Cuático. No lo sea. Pues nada. La noche no ha salido como estaba planeado. ¿Dónde voy a dormir? Podría ir donde MJ. Uy, qué conveniente. Efectivamente, me vi donde Mary Jane. Vale. ¿Qué excusa pongo para dormir en su sofá? Es que me han echado. MJ, pasaba por el barrio y... Oh, qué triste. Oye, MJ, ahora que volvemos a hablar he pensado que... Vale, eso suena patético. ¿Por qué estoy haciendo un mundo de esto? Somos amigos, ¿no? Los amigos se quedan a dormir en los sofás todo el tiempo. No hay nada de raro en ello. ¿En serio? Solo es un sofá. El sofá de MJ. ¿En qué estoy pensando? Tengo una alerta de red. Anda, parece que han publicado el artículo de MJ. Buscaré otro sitio donde quedarme. Estará muy liada con el curro. Recorrí todo esto para... ¿Para no quedarme? Debe ser una broma, pibe. ¿Quién eres? No, no sé siquiera sé quién eres. Atrápame si puedes. Oh, oh. Esa voz me resulta familiar. Vamos a ver quién es. No, maldición. ¿Todo esto es por mí? A mí tengo objeto nuevo. Solo yo tengo juguetes nuevos. ¿Me escucharon? ¡Todo esto es por mí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para no! ¿Alguien más? Sí Creo que estamos listos Ahora sí, sigamos Ah, Black Cat No Black Cat No me digas que estás sondeando sitios para robar Me prometió que dejaría esa vida ¿Qué estaba mirando? ¿Qué estaba mirando? Ah, esto, esto, esto Lo tengo Uno de sus gatos Los equipa con esos repetidores Y recoge señales de identificación por radiofrecuencia Le diré a Yuri que lo recoja Felicia es demasiado lista como para jugársela así Debe de estar desesperada por alguna razón Mejor estar alerta Dale, tenemos nuevas misiones Que son misiones gatitos Misiones Black Cat Vamos a hacer la primera Vamos a hacer la primera en este video Para ya después seguir haciendo lo que Lo que suelo hacer Que es la historia principal, ¿cierto? Vamos a marcar ese gatito Y vamos a ir por él ¿Todavía tenéis el traje y el equipo de Black Cat en el almacén de pruebas? Eso creo ¿Por? ¿Ha vuelto a las andadas? ¡Puede! Échale un vistazo y avísame si su equipo sigue allí Lo haré ¿Dónde? Lo siento Se me olvidó Ahí abajo Ha sido un día duro Hemos perdido la final Oh, Peter Lo siento Otra cámara Debe de ser Black Cat ¿Te da celos que visite a otro hombre? Eso espero Pero debería saber que los malotes no son mi tipo Ah, perfecto Lo vi Hola, gata ¿Por qué haces esto, Felicia? Sabes que voy a atraparte Ah, no Perfecto Gato completado Además Parece que me han desahuciado ¿Qué? ¿Tienes dónde quedarte? ¿Esta noche? No, la verdad es que no No me gusta esto, pero ¿Tienes alguna habitación libre en el centro? Claro ¿Por qué no voy a caer? Gracias, May Eso, con la tía May Perfecto Pero Vamos a dejar esto hasta aquí Va a ser un video más corto de lo normal Creo que con esto ya está todo Todo resuelto Hicieron Spiderman Busqué pizza Busqué los basureros Uy, vamos a hacer esa pequeña misión Y después terminaremos este video Ese tiroteo acabará con alguien muerto Aguanten, agentes Llega la caballería Aracnera Uy, eso me dolió No, no, no No, no No Uy, está el gigante ahí. Ah, qué pegado, perfecto. ¿Qué me tiran esas bombas? Que no me gustan. Oye, tení la opción de... Ah, no, que haya más gente, ¿o no? O era el último que iba a morir aquí. ¡Perfecto! Es el último y dejamos hasta acá. Ahora sí, nos vemos en el siguiente capítulo. Y yo creo que en el siguiente capítulo me cambiaré ropa. Adiós. Adiós. Adiós.